Hola amigos, ¿cómo están? Soy Iván Escamilla, soy streamer en Twitch. El día de hoy estamos en el Estadio Universitario con los jugadores de Tigres, Iván, Nico y María. Vamos a estar jugando unas retas de FIFA a ver qué tan buenos son. Acompáñenos. Iván va con todo, ¿eh? No, es lo mismo, me tiemblan las manos. O sea, FIFA casi no juegas, a menos de que pongas. Me gusta mucho de los juegos, me gusta escuchar música, reggaetón, la bachata, escucho mucho música de Brasil. A ver, aviéntate un pedacito de una canción. Me dijeron que ella canta bien, ¿no? Ahí le intento. Distráemelo ahí, me está distraciendo. Sí, ¿verdad? Ayúdame. Me está jugando bien, al parecer León no es malo. Tienes un buen rival. Sí. Pues van muy parejos, ¿eh? ¿Desde qué edad juegas al FIFA? Desde el 2002, pero ya competitivo y así desde el 18. ¿Cuántos años tienes? 24. No, pues no creo que tengas oportunidad de él, Nico. No me ha dejado tirar. Ok, a ver, segunda mitad, ya un gol, chicos. Se acabó el partido. Sí, 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 sí. Ok, no sé de dónde iban sacó un 4-1, porque nada más le bajaste, le ganaste con uno de ventaja. No, se portó bien. No, es que él decía que no jugaba y yo le he jugado a varios de los que jugaron en la Liga MX, futbolistas, y jugaba mejor el FIFA, me esperaba más goles. Ándale. Ya te puedes hacer profesional en FIFA, ¿eh, Nico? Me hay que dar confianza. La próxima traemos a Leo. La próxima. ¿Tú sí eras de jugar videojuegos, María? ¿Juegas ahorita algo o en algún momento? No, más FIFA. Antes jugaba NBA y así, pero más FIFA. Ah, entonces Nico sigo teniendo desventaja. ¿Juegan en la concentración o no? No me ha tocado. ¿A ti sí te ha tocado, Nico? Sí, perdón. Con Leo. ¿Te viene el primer gol? Sí, ¿sí? ¡Uy! No. A ver, María, tú sí nos vas a cantar, ¿verdad? Tú no me vas a cantar. Tengo que que alguien me acompañe y quizás sí me animo. Intenté desconcentrarla, Nico, y no, nada más no. ¿Me concentré yo? Síguelo con las preguntas. Sí, ¿verdad? ¿Qué les parece que si el que pierde canta? Que le está echando ganas. No, man. ¡Uy! ¡Uy! Es que falla sin porcero, ¿eh? ¡Uy! Está bailando esta mujer, Nico. Va a jugar contra Iván después. ¡No! ¿Por qué? Roja, ¿no? Obvio Sí, claro Amarilla Arbitro ha comprado No Se te está acabando el tiempo Para empatar, Nico Te humilló Te humilló muy feo Hasta Leo me hizo gol No Leo, que me gana el play Me ha llegado ahora acá Muy buen gol, María Gracias Y se acabó Buena Ok, vamos a tener un concierto ahora ¿Verdad, Nico? No Ya quedó primero Lo pongo serio Va nueve minutos Preguntarle a él para que se distraiga ¿Cuál es el mejor equipo del play? Yo creo que el PSG por Neymar y Mbappé ¿Y el mejor jugador cuál es? De un play de este equipo Por puntaje Messi y Cristiano Pero son mejores Mbappé y Neymar Por la velocidad y todo eso Yo juego Ultimate Team Donde tú creas tu provecho Entonces ahí tengo a Aymapé, Neymar, Cristiano Entonces Va a vender Neymar para comprar alguno de Tigre ahora, ¿no? El entrenador Creo que tengo el Tukas Segundo tiempo 2-1 Bueno, aquí ya iban más goles que con Nico O sea, Nico no pudiste con ninguno También Terminaron los goles ya ¿Qué hay contragolpes? Sí Yo creo que el Tukas para ser el logado ahí El ganador, el ganador tiene que cantar ¿El ganador? Pero ¿por qué? Es un profesional Nosotros No Somos como la Ro, vinimos a acompañar Mejor el perdedor, el que haya perdido más Ese sería tú, Nico Pasa que nos hicieron antes que empezáramos La tira en medio Uy, qué buena Pues bueno, 3-1 ¿Qué te digo? Es Iván No te sientas mal ¿De qué iba a ser más, eh? Así que me salvé Así me fue muy bien, la verdad O sea, el ataque tiene muy buena idea Y a la vez es paciente ¿Qué les pareció su experiencia? Pues en FIFA creo que cualquiera O sea, con práctica y encontrar tu formación que se te acomode Si la practicas, pues puedes llegar a ser un buen jugador O sea, obviamente a nivel profesional es difícil Pero todo se puede, cualquiera Me perdonó, me perdonó Pero ¿Crees que te perdonó? A ver, ya dinos la verdad, Iván ¿Al cuánto por ciento jugaste? Un 20, un 10 O sea, más como un 40, un 50 Nada, pero sí me jugo bien Pensé que iba a jugar peor ¿Jugaste muy bien? No había jugado en mucho tiempo Pero sí, ahí voy Ya le voy a practicar más ¿Listo? Listo, muchas gracias ¿De qué vas a cantar o qué? Ah, sí, nos debe la cantada, ¿eh?